Hola, soy Guillermo Rey, soy director de Recursos Humanos de Alcoa, GRPA y T. Llevo la responsabilidad de todo lo que son las plantas en España y hoy vamos a tratar un tema, o voy a intentar dar unos esbozos de un tema que tiene máxima actualidad y es los liderazgos y lo que son los líderes en los entornos de crisis, que es cuando ellos afloran o es cuando más los anhelamos. Para ello vamos a intentar descubrir cuáles son aquellos intangibles o cualidades que un líder excepcional debe de tener. El primer gran intangible de los líderes excepcionales es la sabiduría y entendiendo por sabiduría la capacidad de tener un conocimiento profundo de las distintas vicisitudes de la vida, siendo además capaz de realizar juicios objetivos y ofrecer consejos adecuados. Los líderes excepcionales que demuestran sabiduría emiten consejos respetados y respetables, alientan la autorreflexión sobre el pasado para abordar el contexto presente, ven en el desorden el corazón del problema y emiten juicios objetivos y acertados, son directos, no se pierden las banalidades, miden el impacto emocional de sus palabras, son independientes en sus pensamientos y los adecúan a las situaciones, y son desinteresados, no buscan el rédito en su consejo. La experiencia es un ingrediente básico de la sabiduría, pero la reflexión y perspectiva son los elementos que hacen que ésta se revele. Segundo intangible que debe tener todo líder excepcional es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se sedimenta en la búsqueda continua de oportunidades de mejora y en trabajar para que las cosas ocurran. Es por ello que los líderes excepcionales no esperan a que las cosas ocurran, siempre buscan llegar un poquito más allá, se vacían por conseguir sus metas dándolo todo, identifican las barreras que encuentran en el camino y son capaces de sortearlas, y actúan y aprenden de los errores. Responsabilicémonos pues de nuestra propia suerte, puesto que la fuerza de voluntad es uno de los mayores facilitadores del éxito. Tercer intangible importante hoy en día, la madurez emocional. Entendemos por madurez emocional la capacidad de regular el impacto de las emociones en uno mismo y en los demás, y en función de lo que la situación requiere. Los líderes excepcionales demuestran que regulan las emociones según lo que la situación requiere, no están a la defensiva, se toman su tiempo antes de accionar y de reaccionar, reconocen sus propias emociones y las gestionan racionalmente, y demuestran un gran ancho de banda emocional. Asimismo, permanecen serenos bajo presión, ayudan a los demás a gestionar sus emociones y no son rencorosos. Seamos pues dueños de nuestras emociones y usémosla para influenciar en nuestro entorno. El cuarto y el más importante de todos los intangibles, y que hoy en día vemos que falta en algunos casos, es la integridad. La integridad es la pieza angular del liderazgo. Sin integridad no puede haber liderazgo auténtico, real y efectivo. La integridad es la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que decimos que vamos a hacer y lo que hacemos. Tres integrantes conforman esta pieza angular, sencillos pero muy difíciles de mantener. Son la confianza, la consistencia y tener un código de valores. Hagamos lo correcto, seamos consistentes en nuestras acciones y lideraremos con nuestros valores. Quinto lo de los intangibles es el juicio y criterio social, entendiéndolo por la capacidad de analizar a las personas y las situaciones en las que interactúan, con el fin de tomar decisiones más adecuadas en función de la información recogida. Los líderes extraordinarios, de hecho, gestionan sus primeras impresiones y los prejuicios. Gestionan sus estereotipos subconscientes de catalogar a las personas intentando objetivarlas. Los líderes con presencia observan no solo a las personas, sino el conjunto de las situaciones en las que actúan. Seamos pues estudiantes del comportamiento y la comprensión de las personas como herramienta de liderazgo. Sexto intangible, la presencia. Expresión interna, externa de autoridad y poder. Los líderes con presencia nos hacen sentir que están embestidos de un aura especial y un magnetismo. Los líderes con presencia se han ganado una reputación la cual les precede. Los líderes con presencia tienen identidad propia, carisma y la capacidad de articular la comunicación verbal y no verbal de una manera estructurada, empática y directa. E encajan en alguno de los seis arquetipos que tenemos mentalmente. O bien como héroes, o bien como padres, como madre, como salvador, rey o visionario. La reputación es algo que siempre nos precederá. Pensemos, actuemos y comuniquemos como los líderes que queramos ser. Séptimo de los intangibles, el autoconocimiento. El autoconocimiento es el conocimiento y toma conciencia de nuestras propias limitaciones. Es ser consciente de las incompetencias propias. Los líderes que demuestran un alto nivel de autoconocimiento hablan sobre sí mismos de una manera fiel y precisa, sin caer en el narcisismo. Son conscientes de la importancia de conocerse a sí mismos solicitando feedback continuo de su entorno. Y aceptan ese feedback como oportunidad de mejor. Dándonos cuenta de por qué y cómo hacemos lo que hacemos es la mejor manera de poder mejorar todo aquello que hacemos. El octavo, la autoeficacia. La teoría de las profecías cumplidas. Creer que se puede hacer. Cuando creas que algo puede ser hecho, créelo realmente. Así, tu mente encontrará la manera de realizarlo. Creyendo en la solución, se allana el camino del éxito. Los líderes que demuestran un alto nivel de autoeficacia tienen un locus de control interno fuerte. Asumen el liderazgo sin escurrir el bulto. Inspiran a los demás en el liderazgo también. Se crecen ante las dificultades. Desdeñan la arrogancia. E infunden seguridad ante la incertidumbre. Creando lo que creamos de creer, lo creemos de hacer. Esto es el efecto Pygmalion. Novena de las diez y penúltima. La fortaleza. Fortaleza de carácter y entereza. Se refiere a la correcta utilización de los recursos internos necesarios para enfrentar y tratar de resolver retos. A la vez que aprendemos de ello. Los líderes que demuestran fortaleza no se duermen en los laureles. Siempre buscan nuevos retos. Demuestran convicciones en sus acciones. Asumen responsabilidades. Van directos al grano. No se acobardan ante las malas noticias. Y defienden la justicia interna dentro de sus organizaciones. Nuestro destino como líderes estará muy mediatizado por la fortaleza con la que enfrentemos los retos que se nos presenten. Décima última y la que más me gusta. La falibilidad. Los líderes falibles demuestran que son accesibles, cercanos y humanos. Un líder tiene que demostrar y reconocer su falibilidad. Escuchando a los demás, aceptando reconocimiento y demostrando arrepentimiento cuando comete errores. Siempre está abierto y siempre está receptivo a tus opiniones. Delega y convierte el error en una oportunidad de aprendizaje. Y para terminar, quisiera terminar con una reflexión de Lao Tse. Él decía que tres cosas preciosas tenía y a las que se aferraba con gran estima. La primera, la gentileza. La segunda, la moderación. Y la tercera, la humildad. Siendo gentil, podremos ser atrevidos. Siendo moderados, podremos ser generosos. Y evitando ponernos por encima de los demás, podremos liderar a las personas. Gracias.